Al pie de este árbol de Navidad, les deseo a todos, mis compatriotas y al mundo entero, una feliz Navidad y un gran año 2014. Sabemos que la vida está llena de dificultades, pero salgamos adelante, salgamos adelante con fuerza, con optimismo, que los países oprimidos por los dictadores recobren su libertad. Sabemos que la palabra de Dios se haga patente en el mundo, que Jesucristo sea nuestro Rey, nuestro Rey en el sentido de que Él murió por nosotros y Él nace una vez más este 24 de diciembre. Rendámosle homenaje a Él con nuestras vidas, con nuestro proceder, con nuestra conciencia, con nuestra caridad, con nuestro deber, con nuestro cumplimiento, con nuestro respeto hacia la humanidad. Rendámosle honor a nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por su atención. Les habla Carlos Alberto Acosta Suárez de París. Aquí al pie de este árbol de Navidad, lleno de luces que demuestran la alegría de la Navidad, porque nace nuestro Señor Jesucristo una vez más para nosotros, les digo estas palabras. Si queréis buscar algo de ese árbol, suelo buscar por Carlos Alberto Acosta Suárez, en google.com. Poniéndolo por separado, agregando defensa a la Iglesia Católica, agregando defensa al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, agregando por la paz en el mundo, agregando Ural por la paz del Medio Oriente, agregando París, agregando Francia, agregando Venezuela, agregando documentos de Estados Unidos, agregando contra el terrorismo, agregando Policía Nacional de España, Policía Nacional de Francia, agregando Biblioteca Nacional de España, Biblioteca Nacional de Francia, agregando Universidad Complutense de Madrid, agregando inicios al periodismo y periodismo. Gracias por su atención.